El Real Madrid jugará en León y el Atlético en Salamanca. El bombo del sorteo de la Copa del Rey ha sonreído a Cultural y Guijuelo. Así han reaccionado los jugadores tras conocer que se van a enfrentar a dos de los mejores equipos del mundo. ¿Qué tal? Buenas tardes, vaya alegría y no es para menos. A la cultura leonesa le ha tocado el campeón de la Champions y al Guijuela, al Guijuelo, el subcampeón. Diego, hoy alegría y sonrisa grande. Desbordada y eso que no estamos todavía a 22 de diciembre, pero ya sabemos sin lugar a dudas que el gordo ha caído en León y ha caído también en Guijuelo. Que vayan preparando sus mejores galas, la camiseta smoking y la camiseta jamonera. Ojo, atención, el Guijuelo casi con total seguridad jugará en el delmántico de Salamanca. Lo decidirán los socios en asamblea. El Atlético de Madrid es el premio para el conjunto chacinero. La ida el 30 de noviembre, la vuelta el 20 de diciembre en el Calderón. El Real Madrid visitará el Reino de León el 26 de octubre. Además, el destino ha querido que el Real Valladolid se tenga que enfrentar con la Real Sociedad. León y Guijuelo cumplirán un sueño histórico. Estar aquí en el sorteo era muy difícil y nada, cuando te toca el premio gordo lo único es que estás súper feliz. El Real Madrid nos va a dar la posibilidad de poner a la cultural en el mundo. Yo creo que es lo mejor para el club también y bueno, contentos de ir al Calderón y de jugar contra un equipazo como el Atlético de Madrid. Por fortuna, en el último segundo pudimos meter el gol y mira, aquí estamos celebrándolo para ir al Calderón. Luego les vamos a dar todos los detalles porque más allá del fútbol, este 14 de octubre nos deja también otros asuntos. El gobierno presenta los presupuestos que hoy enviará Bruselas y que lo que son realmente es una prórroga de los de 2016 porque poco más puede hacer el Ejecutivo en funciones. Esta interinidad deja a Castilla y León con las manos atadas para hacer sus deberes. A mí me parece que no es muy adecuado en estos momentos hacer un presupuesto con estas entregas a cuenta donde la previsión de liquidación nos baja más de 100 millones. Castilla y León, Galicia y Asturias o lo que es lo mismo, Juan Vicente Herrera, Alberto Núñez Eijo y Cristina Cifontes. Las tres comunidades perfilan un gran eje para el desarrollo. Sus número dos preparan en Valladolid la cumbre de los tres presidentes, la segunda quincena de EME. Y en la sede de presidencia había hoy otra cita, la del presidente Herrera con las organizaciones agrarias de Castilla y León. Leticia Sánchez, un encuentro que ha dejado anuncios inmediatos para el bolsillo de los agricultores. Sí, el próximo lunes la Junta empezará a adelantar los pagos de la PAC, será la primera comunidad autónoma en hacerlo. 400 millones de euros que van a beneficiar a 70.000 agricultores. Hasta el 31 de diciembre se van a desembolsar 800 millones. Segundo día de declaración de Francisco Correa, hoy ha seguido dando detalles de los pagos y de los beneficiarios de las comisiones que él tramitaba. Y así, como van a escuchar, descifraba las cifras que aparecen en sus apuntes, entre ellas las siglas de Jesús Merino. L.B., Luis Bárcenas, G.G., Gerardo Galeote, J.S., Jesús Sepúlveda, J.M., Jesús Merino. Como apoyaron mucho durante la campaña electoral, que fue muy dura, decidí repartir esos beneficios con estos señores. También en este informativo abordaremos un problema que trae de cabeza a la comunidad educativa, el acoso escolar. El pasado curso se detectaron 30 casos en nuestros colegios. La solución pasa porque sean los propios alumnos los que medien entre sus compañeros. Son ellos los mejores mediadores porque tienen una naturaleza especial y no están tan maleados como estamos los adultos. Entonces, tienen madera de mediadores. Y si todos los días nos interesa el tiempo, ¿qué va a hacer? Mucho más de cara al fin de semana. Andrés, buenas tardes. ¿Qué nos espera? Bueno, pues la verdad es que tiempo más tranquilo que de las últimas horas. Por lo menos no va a llover tanto. No va a ser un fin de semana radiante, pero en la mayoría de las provincias de Castilla y León no va a llover. Mañana solo estará nublado el León y el oeste de Zamora y de Salamanca. En esas zonas esperamos que llueva un poco. En el resto, más sol con algunas nubes por la tarde. Esta noche será más fría, pero las temperaturas diurnas, como ven, mañana no cambiarán.